Los sobrevivientes de UNARRADIO, gracias a toda la gente que está con nosotros en el 1 de diciembre. Estamos arrancando con toda la actitud de esta época decembrina. Señoras y señores, soy Bulmaro Ponce, mi amigo charolastro y amigo, el señor Leo Delarte. ¿Qué pasó, Lito? ¿Cómo estás, Marito? Muy buenas tardes a todos en este nuevo horario de Los sobrevivientes. Estamos en vivo, gracias por estar con nosotros. Oye, ya vi que ahora te fuiste a la casa de Canadá, ¿no? Ya bien adornada, todo. Estamos con todo por las fiestas decembrinas, mi querido Lito. Vean nada más qué música, qué música de cuando me puso el señor Tomás. Échale, Tomás. Saludamos al Tomás. Oh, no. Muy buena. El señor Michael Bubley ya empieza a aparecer en Navidad, señores y señores. Pues fíjate nada más qué curiosidad, por no decirlo de otra manera. ¿A dónde nos trajo la pandemia? Ajá. ¿Te lo puedes creer, Lito? No. 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 Estamos sobrevivientes nivel 12. O sea, ya. Vamos para el año, señoras y señores. Increíble, pero cierto. Hombre. La verdad es que muchos no pensaban que llegara hasta este mes, ¿eh? Muchos decían, ah, ya en junio. Cuando empezaba, ¿no? Junio, julio termina esto. Oigo, agosto, septiembre. Septiembre, octubre. Para mayo. Noviembre, diciembre. Sí, no. Sí, no, no. La verdad es que fue una barrabasada, pero pues mira, sí, sí llegamos. Sí llegamos. No, ya se va el año. O sea, ya el año ya se fue. Ya estamos en diciembre. Ya, mira, que fuera así de fácil como tú lo estás haciendo ver, mi querido Marito. De que, pues ya nada más pones así el árbol y ya. ¿No? O sea, pero no. Todo lleva algo. Todo lleva un trabajo previo a. O sea, antes de poner el árbol. Bueno, al menos aquí en mi casa se acostumbra, pues, hacer limpieza. Hacer limpieza a fondo. O sea, a fondo digo, me refiero a fondo. A fondo, o sea, neta. Y sacas cosas que luego dices. Ya no me acordaba de este disco de, pues, de acetato, ¿no? O ya no. Ay, este. Oh, no manches. Este regalo que me dieron en diciembre de 1972, ¿no? O sea, empiezas a sacar cosas que dices, ahí tienes guardadas. Que no te sirven. Y que, pues, poco a poco vas desechando ese tipo de cosas. Ahorita yo te puedo decir que, este, ya muchos están adornados. Aquí, por ejemplo, en mi calle ya adornaron. Ya pusieron series. Ya pusieron algunas figuras iluminadas. Y acá, pues, en mi casa todavía no adornamos. Estamos en el proceso de la limpieza, ¿no? Todavía falta. Pero, pues, yo creo que árbol tal vez no habrá. Pero lo que sí, pues, uno que otro adornito. Ya sabes, las luces. El inflable de Santa Claus. No me acuerdo si aún tenemos los inflables de los duendes. O sea, cositas así que dices, bueno. Que no pase desapercibido este mes que a muchos les gusta. Primero de diciembre inicia el mes de festejos. El mes del 24. El mes del 31. El mes de las posadas. El mes de la Virgen de Guadalupe. Para todos los que son clientes de la Virgen de Guadalupe. El mes de... No, bueno. Ya es el último mes del año. Y muchos lo disfrutan bastante. Digo, yo disfruto mucho más... Mucho lo que es de la gastronomía. Que se prepara en estos momentos. Que, pues, es que es romero, es bacalao. Del ponche. Lomo. Lomo de cerdo. Porque no. Pierna. Papo. Tómala, ¿no? De todo. Entonces, está padre. Me gusta. De todo un poco, señoras y señores. Y, pues, bueno, mi querido Lito. En lo que tú nos dices que nos trae sobre diciembre. Y vas ahí, este... Saludando. Ya tenemos ahí gente que nos está viendo. Ahorita vamos con los saludos, por supuesto. Para Roger. Para Andy Castillo. Y la gente que se ve con nosotros. Poco a poco. Tenemos, señor del arte, 10 curiosidades de diciembre. Chequen nada más este dato, ¿eh? Diciembre es el duodécimo y último mes del año. Todos sabemos. En el calendario gregoriano. Tiene 31 días. También lo sabemos. Con eso cerramos, pues. Con eso vamos a cerrar. El último día de este 2020, que para muchos ha sido una pesadilla. Y su nombre deriva, precisamente, de haber sido el décimo mes del calendario romano. Diciembre. Así que vamos con 10 curiosidades rápidamente. Y la número uno, señores. Diciembre, como les decía, era el décimo mes en el antiguo calendario romano. Y se convirtió en el mes número 12. Más tiempo después. Diciembre. Otra curiosidad. Es uno de los siete meses gregorianos. Con duración de 31 días. Otra curiosidad. En la mitad norte del mundo. El invierno comienza el 21 o el 22 de diciembre. Así que estamos todavía, señor del arte, a 20 días. 20 días. Ya que comencemos el invierno. Bueno, todavía estamos, pues, en pleno otoño. Los abuelitos siguen con todo tirando las hojas. Otro punto, señoras y señores. Los cristianos celebran el día de la Navidad del 25 de diciembre. Como el cumpleaños de Jesucristo. Aunque aguas, no me voy a meter en religión. Hay estudios que dicen que Jesús no nació en diciembre. Sino nació en marzo. Eso, chequelo usted mismo. Porque yo no me meto en bronca de agua. Oye, no digas tonterías. Yo no sé, yo no sé. Ahí están los estudios. Así que chequelo usted. Otro punto curioso, el número 5. En varios países europeos se celebra el 6 de diciembre como la fiesta de San Nicolás. Señor de Olarte. San Nicolás. Mejor conocido como Santa Claus. Exactamente. No. O Sancho Claus. O Sancho Claus. O Poncho Claus. O usted, ¿no? Otro punto curioso. Diciembre es el mes con menos horas de luz del día en el año. Obviamente hablo del hemisferio norte. Porque ya en la Patagonia están al revés completamente. Están ahorita a todo lo que da, inclusive con calorcito y todo. Y pues hay al revés, como les decía, en el hemisferio sur, perdón. Hay más horas en esta época de diciembre. Otro punto curioso, señoras y señores. El circón. El lapislázuli. Recuerden que estamos platicando hace poquito con Katy Loviano acerca de las piedras. Pues bueno, el circón o circonia. Depende en qué parte del mundo sea usted. Pero el circón, circonia, el lapislázuli, el topacio y la turquesa son las piedras de nacimiento de diciembre, precisamente. Otro punto curioso, el signo del zodíaco para los nacidos en este mes. Pues algunos son sagitario, otros son capricornio. Otro punto, el narciso, la flor de Pascua o Nochebuena, son flores del mes de diciembre. Y precisamente la flor de Nochebuena es originaria de este país de México. Fíjense nada más cuántas cosas no ha dado México al mundo. La verdad es que somos millonarios en todo y no nos hemos dado cuenta. Y el último punto, señor López del Arte, el primer, el primer, perdón, aquí está mal escrito, el primer premio Nobel fue otorgado precisamente un mes de diciembre, pero de 1901, Lito. ¿Cuál es? Así como lo están escuchando. Esos son precisamente los datos curiosos de este mes de diciembre que estamos arrancando. Diciembre que para muchos la verdad es un mes completo de celebraciones, un mes. Para otros, fíjate que no les gusta tanto la Navidad, depende ya cómo les haya ido. La Navidad puede ser o muy alegre o puede ser completamente todo lo contrario. Puede ser doloroso, dependiendo. Conforme se van yendo a tus seres queridos, yo creo que también se va haciendo ya como tristona, ¿no? ¿Tú qué piensas, Luis? Pues mira, yo creo que en esta temporada y más que nada en esta pandemia va a haber mucha gente que va a estar triste en estas fechas. Porque ha habido muchos decesos, ¿no? Entonces va a ser muy duro para algunas personas pasar una Navidad sin ese familiar que hace un año estaba cenando con ellos. Va a ser muy doloroso para muchos, ¿no? Porque se han ido abuelos, tíos, primos, padres de familia, madres de familia, sobrinos, hijados, todo. De hecho, esto me viene a la mente y quiero buscarlo a ver si lo podemos decir ahorita a mi tío Marito porque una prima que es doctora subió un post. Y en lo particular a mí me gustó y creo que sí, bueno, lo hace con mucho respeto hacia la gente que ha fallecido en esta pandemia. Y que no es cuestión de ponernos tristes, pero sí es como de tomar esta responsabilidad, ¿no? De tomarnos las cosas un poquito más en serio. Claro. Más de lo que muchos lo hacemos, ¿no? La verdad es que hay unos que sí lo hacen muy bien, otros que la verdad simplemente pues le sigue valiendo. Y pues haz de cuenta que ella subió un post en el cual decía, con mucho respeto para todos aquellos que están haciendo, que han perdido algún familiar y que han hecho muchas cosas para poder salir adelante, ¿no? Entre ellos, pues, los que han muerto, ya sean primos, que son, como lo dije, abuelos y demás. Pero ya lo encontré aquí, está para que lo pueda decir de una mejor manera. Y dice de la siguiente manera, me quedo Marito. Dice, nos estamos quedando sin abuelos, sin tíos y algunos hasta sin padres. La última generación de sombrero y mandiles se mueren. Se está muriendo la mejor de las generaciones, las que sin estudios educó a sus hijos, la que sin recursos ayudó durante la crisis. Se están muriendo los que más sufrieron, los que trabajaron como bestias, los que han cotizado más que nadie. Se mueren los que pasaron tantas necesidades, los que levantaron el país, los que ahora tan solo deseaban disfrutar de sus nietos. Se están muriendo solos y asustados, apurando el último aliento, sin la ayuda de un mísero respirador. Se va sin molestar, los que menos molestan. Se van sin un adiós, los que menos merecen irse. Muchos dicen, solo afecta a la tercera edad como si no importaran, como si no fueran humanos. En realidad, ellos dieron los mejores años de su vida al trabajo, a su familia y al país. Hay que cuidarlos. Todos llegaremos a algún momento al mismo punto de longevidad. dedicado con todo respeto a las personas que se están yendo en este mundo sin poder decir adiós, ni ser despedidos como se merecen. Entonces, la verdad es que sí es muy cierto. Sí, sí cala algunas palabras que están aquí. Y es muy cierto lo que dicen. Hay gente que no se merece ir así. Hay gente que de verdad necesita así ser velada, que sí merece un adiós digno, un adiós con mucho respeto. Y hay gente que de verdad simplemente se va y no pudo despedirse. Por eso es tan importante, mi comarito, y déjame que lo diga, que al momento en que te vas a dormir, o al momento en que ya te despidas de tus hijos o de tu familia, o cuando sales de viaje tal vez, decir, nos vemos, te quiero, te amo, no sé, lo que tú quieras, como lo expreses, con un abrazo, con un beso, porque a veces las palabras no salen así, e irte a dormir, e irte a algún lado, o donde vayas, donde sea tu destino, porque no sabes si vas a regresar o no, ¿sabes? Y lo mejor es no pelear cuando te vas a dormir. Así las cosas o cuando sales de viaje. No, no, bueno, cuando sales de viaje y cuando sales en un día común y corriente, ¿no? Cualquier día. Al trabajo. Y ese es el último adiós. No sabes si te estás despidiendo. Entonces, sí, por supuesto que tienes razón. Qué bonito. Hay que tratar de estar en paz. Yo creo que eso es lo que nos ha dejado la pandemia. Nos ha dejado cosas buenas. Nos ha dejado cosas malas, por supuesto. Pero una de las buenas, independientemente de estar, estar, pues, rementándote en el aspecto de que, bueno, hay mucha gente que tuvimos que hacer maniobras para poder mantenernos, hablo del trabajo, para poder mantenernos al día, ¿no? Y no solamente me refiero a lo económico, sino también, por supuesto, en ver cómo te ajustas a esta nueva realidad, ¿no? Ahí está precisamente la prueba de lo que estamos haciendo ahora, que no hacíamos antes. Pero sí es muy importante el, yo creo que ver lo bueno, lo bueno que tenemos, de sacar lo mejor, pues, tratar de ser optimistas. Yo sé que es un poco difícil. Pero parte de lo bueno es eso que estás comentando, Miquelito, que entendimos que no somos perenes, ¿no? Que vamos, que podemos morir, que la persona que tienes a tu lado, o tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus parejas, tus hijos, sobrinos, todo el mundo, estamos susceptibles, precisamente, a fallecer. Y un día, para, repentinamente. Y yo creo que eso es lo que nos ha dejado esta pandemia, precisamente, el decir, oye, despíete bien, despíete bien, porque no sabemos, como dices tú, un te amo, un te amo, no hay que esperar a estas fechas de sembrinas para decirlo, ¿no? Un día común y corriente, como tú bien dices, me voy a dormir hasta mañana, te amo. No está de más, no está de más dejarlo en claro y dejarlo dicho. Esas personas que de repente dicen, yo no te lo digo porque ya lo sabes. No, no lo sabemos, mejor dilo, mejor reiteralo. Mejor para ti, para ti mismo, para tu bien, reiteralo y recuérdale a tu ser querido que lo amas y que es importante para ti, ¿no? Y no sabemos lo que vaya a venir, ¿eh? Así como está la situación, no sabemos lo que vaya a venir. Entonces, una de las cosas tristes, precisamente, es que se nos va a quien no queremos, que no nos podemos despedir de esa persona que queremos, señor Dolarte, y que también muchas veces seguimos diciendo, no, nada se le pasa. Esa cifra que llevamos a un millón de contagiados y de cientos tantos mil fallecidos, hablo, por supuesto, nada más de nuestro país de México, no nos toca a nosotros. Puede ser el vecino, puede ser el de enfrente, pero no, a mí no. Y ya vimos que no. No nos esperemos. Digamos, este, cuidándonos y cuidando a los nuestros, ¿no? Pues siempre. La verdad es que sí, siempre hay que cuidarnos los unos a los otros. Y pues, bueno, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Demostrar lo que sientes. Y no caer en el tema de, pues, ay, nada, no me va a pasar, y que no sé qué, porque, híjole, la verdad, luego hay personas más que sí. Dicen, ah, pues no se cuidaba, total, ya se murió, ¿no? Ah, pues es que también, o sea, tampoco en el tema de este, esta falta de empatía con las demás personas. Claro. En estos momentos hay que tener más empatía que nunca. O sea, la verdad es que hay que tener más empatía que nunca. Oye, la verdad es que aquí ya nos están, nos están saludando. Este, vamos a mandar un saludo a Roger Rodríguez, que dice, bueno, dice, ¿cómo pasa, cómo pasa el tiempo? Sí, claro, pues pasa, pasa volando. De hecho, en el, en el, en el post que subiste el día de hoy, mi querido marito de, este, December, creo que era algo así, ¿no? Bienvenido a diciembre, o no sé. Sí, bienvenido a diciembre. Bienvenido a diciembre. Ahí, este, pues sí, yo lo, lo compartí, pues, el año voló, ¿no? O sea, la verdad es que sí voló. Y se fueron, o sea, este día es diciembre. Y estas, este, este mes se va a ir como agua. O sea, pasando la primera quincena, adiós, ya. O sea, ya, cuando menos te des cuenta, ya va a ser 6 de enero, o ya vamos a estar comiendo tamales, ¿no? Esperemos que así sea. Y, pues, bueno, este, Angélica Castillo dice, buenas tardes, sobrevivientes, ya estamos a nada, que termine el año. Sí, me quedan allí. Le mandamos un portabrazo, un beso. Gracias por estar siempre al pendiente de nosotros. Te mandamos un abrazo. Y sí, ya estamos a nada. Este, Mitzemoa, no, Yolo, que dice, hola, chicos, hola, Mitzemoa, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo y un beso. Creo que estés muy bien. Cuéntenos, ¿cómo pasa en diciembre ustedes? ¿O cómo les ha pasado el año también? Los preparativos, ¿no, Leo? Ya también, este, la gente está empezando a adornar. Acá, acá ya estamos empezando a adornar, ¿eh? Te voy a enseñar una cuantita ya después cuando esté adornado. Ahorita está todo ya hecho un relajo en las cajas y todo. No, pero ya que está adornado, te mando una fotito para que la vean. Va, que va. Yo también te voy a llegar mi foto. Y también los que nos están viendo, que nos hagan llegar su foto para ver cómo va, ¿no? Sus preparativos, ¿por qué no? Fíjate que yo tengo aquí una fotito de cómo va a ser mi arbolito. A ver cómo la ves rápidamente, te la voy a enseñar aquí en pantalla. Es muy rudimentario. Pero, este, esto lo quito y lo monto rápido, mira. Ah, no, bueno, pues va a estar súper padre. Ese es mi arbolito. Me gusta. Es mi arbolito. Parece, parece, este, una cosa ahí medio rara. Parece como la nariz de Rodolfo el reno. Ah, bueno, fíjate qué hermoso. Es un árbol navideño y al mismo tiempo está representada con la nariz roja de Rodolfo. Mira. Don Rodolfo. Don Rodolfo. Esto es una joya, esto es una joya del adorno navideño. Viene, qué chulada. Y lo mejor es que lo quito en friega. Venga, nada más le doy una patada y ya lo quité. Oye, aquí, aquí también. Aurora Pérez dice, hola, mis guapos sobrevivientes. Muchas gracias, Miqui. Aurora, te mandamos un fuerte abrazo. Maite Jane dice, hola, hola, Maite, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escribes? Hola, Maite. Pues, bueno, gracias a la gente que está ahí. Que de repente se llega a manifestar con un hola, con un ¿cómo están? Eh, me gusta, me gusta la idea. Oye, pero nosotros acá tenemos luz y tenemos todo en diciembre, luz natural y todo. Pero pues hay un fenómeno conocido como noche polar y llegó precisamente a Barrow, que es un pueblo allá en Alaska, que pasará los próximos 66 días sin ver la luz del sol. ¿Tú cómo, cómo podrías sobrevivir sin luz del sol? Este, híjole, no sé, Lito. Yo creo que estamos muy acostumbrados. La verdad es que geográficamente hablando, México está en una muy buena situación. Le mandaba un tío, un tío que tú conoces, mi tío mayor, Javier, que le mando un abrazo, un beso. Está en Canadá. Un abrazo. Tiene hijas que vive allá, entonces, se la pasa todo a dar porque de repente tiene una hija en Cancún. Entonces, imagínate, Cancún se pasa tres, cuatro, cinco meses y luego se va otros tres, cuatro, cinco meses a Canadá. Pero ahorita ya está cañón, me mandó una foto en la mañana y está congelado, ya los carros completamente cubiertos de nieve. Te lo dije, mi hermano, todavía no es invierno. Va a ser un invierno muy cañón, va a ser un invierno muy frío. Hemos tenido unos diguitas así como de prueba, como de que vean, vean lo que les espera a toda la gente del hemisferio norte. Y entonces, pum, pero por supuesto, ya estamos pegados allá al norte que nosotros. Entonces, pues es más crudo todavía el invierno para ellos. Y sí, entre más al norte estás, Miquelito, pues pasa este fenómeno precisamente seis días, perdón, seis meses. Seis meses del año con luz y seis meses del año con oscuridad. Y me imagino que debe ser tremendo porque más frío, porque las actividades, no sé qué haga la gente. Yo lo que sí sé, por ejemplo, en Noruega, en Noruega la gente tiene este fenómeno. Entonces, son seis días, son seis meses otra vez, son seis meses de sol y seis meses en los que no llega para nada la luz del día. Entonces, lo que hacen muy, muy inteligentes en el caso de los noruegos, bueno, esos países nórdicos, son muy cultos. Aprovechan esos meses fríos, señor del arte y oscuros, para estudiar. Aprovechan para prepararse y la verdad es que si alguien sabe de frío son ellos, pero la verdad nunca lo he vivido, ¿eh? No me imagino lo que ha de ser que, bueno, no importa la hora que tú te asomes, que sea de noche. Imagínate. Claro. La gente que suicida. Claro. Se suicida, ¿eh? Sí, sí lo creo. Sí lo creo porque es desesperante. Imagínate, una, el frío, ¿no? Que es como más crudo en esta época. Dos, el no tener sol. Tres, el que a la hora que te asomes está oscuro. Entonces, ha de ser un poco así, un poco frustrante estar encerrado y no poder salir. O si sales, pues todo el tiempo estar oscuro. Pero yo creo que, bueno, ellos que ya están acostumbrados, pues para ellos es como muy normal. Nosotros, pues, si vamos, si estamos en la cuarentena, que luego no podemos salir, ¿cómo estamos? Y luego nos estamos ahí casi, casi muriendo. Pues, bueno, es un poco, es un poco traumante, es un poco, ay, no sé, raro. Se te explota la cabeza y las emociones se te van hasta arriba. Pero, pues, el sol no aparece por la inclinación de la Tierra. La verdad es que son 66 días de oscuridad para dar inicio a la noche polar. Es un fenómeno que, pues, está normal. En las zonas más cercanas a los círculos polares, como bien lo mencionabas, producido por la inclinación de la Tierra, cuyo eje provoca que durante el invierno, pues, el sol no alcance una altura por encima del horizonte y, pues, siempre está oscuro. Siempre, siempre, siempre está oscuro. Pero muchos se preguntarán, ¿cómo es la vida allá? ¿Cómo es la vida durante la noche polar? Y, pues, fíjate que, contrario a lo que muchos, o lo que estamos nosotros comentando, la vida no se detiene de ninguna manera. Sigue habiendo como este tema. Allá son el tema de caza, petroleros, y, bueno, también por ahí hay algunos que se dedican al tema de la tala. Entonces, las reuniones entre amigos y familias que se prolongan durante horas o días con bebidas típicas, son más comunes en barro, lo mismo que los paseos con perros, que también se potencializan, los juegos de mesa y las actividades en la nieve. Pues, obviamente, tienes que aprovechar lo que te están dando. También es un momento idóneo, como bien lo mencionas, de conexión con la naturaleza. Es común que las auroras boreales, la verdad, yo espero ver una aurora boreal en este mundo. Eso debe ser una belleza. Eso debe ser una belleza. Claro, por supuesto. A mí también me encantaría. Yo espero ir. Y es en esta época del año, ¿no? Nos acercamos a esta época del año. Así es. Roger pregunta que si estás hablando de Alaska. Sí, estoy hablando de Alaska. Estoy hablando de Alaska, que es una de las, de donde se da la noche polar. Y, pues, mira, fíjate que las auroras boreales iluminan el cielo de Alaska. Que, pues, colores magníficos, verde, azul, turquesa, un color fantástico. Finlandia también, o Noruega, lo que mencionabas, que son ahí donde se manifiestan. Y fiestan estas noches, o estas auroras boreales, que son fantásticas. Y quien haya ido a ver algo así, que nos cuente, que nos platique cómo, cómo es pasar una noche bajo una aurora boreal. Y, bueno, durante algunas noches polares se dan estos mismos que miles de estrellas, este, se tapizan, tapizan completamente el cielo. Es una bóveda celeste, así lo describen, como tal que, pues, permanentemente está iluminada y también está muy, o sea, no lo puedes creer de tanta estrella que ves. Más de una depresión y angustia, la mayoría de los pobladores acostumbrados para la noche polar encuentran tranquilidad en esa época del año. O sea, contrario a nosotros, ¿no? O sea, nosotros encontraríamos angustia, depresión, tristeza, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Ellos no, para ellos está bien. Para ellos es un tema muy, muy, muy bueno para encontrar un tema de tranquilidad durante un tiempo. Y está padrísimo. La verdad es que está muy padre. Estoy viendo aquí algunas imágenes. Imagínate, ver una aurora boreal, estar en, en, en el, pues, ahí en Alaska, en Noruega, como decíamos. Súper padre está. No, hombre. Yo, la verdad, espero vivir una, una experiencia así antes de que me vaya de este, de este planeta. Debe ser una, una, una chulada, mi que olito. Estoy ahorita buscando alguna, a ver si podemos ver alguna imagen. ¿Alguna imagen? Sí. No, la verdad es que yo sí, yo sí, yo sí voy, yo sí voy sin bronca. Mira, la verdad es que tal es el caso de Tromso, una urbe de más de 72 mil habitantes ubicadas al extremo norte de Noruega, donde las luces navideñas son protagonistas del festival de cine y el jazz. Imagínate, eventos que inician una vez que se marcha el sol. Oye, pues, imagínate, no, 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 ya con esto, pues, aún más. Imagínate, vámonos a Noruega, Marito, en la noche polar, bajo la luz de las estrellas, escuchando jazz, yendo al festival de cine, con un trago que te va a calentar la sangre. Y, bueno, obviamente con el frío que te va a congelar hasta las orejas, ¿no? Hasta las tepalcuanas. Hasta las orejas, diríamos nosotros. Entonces, sí está, está, está muy padre. Y, pues, aquellos que hayan vivido como esta experiencia, pues, que nos cuente, ¿no? Que, cómo les fue en Noruega, qué fue lo que vivieron, si lo vieron bien, si hubo una experiencia ahí que, pues, resaltará como el vivir o sus vivencias, ¿no? ¿Por qué no? Una experiencia religiosa. Ahí está, mi querido Marito. Oye, pues, ¿cómo no? Y luego con un vinito. ¿Qué se antoja cuando hace mucho frío? Bueno, unos dirían aquí en México mezcla la tequila, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué es lo que más puede llegar a calentar la sangre? Este, te lo digo, ¿quieres que te lo conteste en serio, con mucho cariño y respeto? Una metada de madre. Sí, ya sabía que ibas a decir eso. Una metada de madre. No hay nada que te caliente más en el invierno más rudo y más tremendo, que alguien llegue y te diga, oye, pero sí, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Y si es alguien respetable, no sé, a lo mejor una persona que tú le hablas de usted, oiga, señor, don Hipólito, permita hablarle de tú, sí, y ya. Y lo calienta, Lito, lo va a calentar, evidentemente, ¿no? Te lo aseguro. Me acuerdo mucho de, oye, sí, te escucho. Me acuerdo mucho de una anécdota que fue así, que tú se la aplicaste precisamente a uno de tus amigos. Ya, algo de tiempo que le dijiste, te digo algo para que te calientes y te quite el frío, ¿sí? Sí. Y se quedó, se quedó frío. Sí, se quedó frío de calor, ¿no? Sí, 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 no. No, una cosa tremenda, pero bueno, ahí está. Ahí es donde entramos nosotros, mi tío Amarito. Pues no sé, no sé, ¿cómo cuánto andan los viajes ahorita a Noruega? Bueno, ahorita todo anda barato, pero pues sí está complicado de salir. Ahorita todo es barato, sí, tienes razón, ¿eh? La verdad no tengo idea, este, ¿qué te costará a lo mejor un vuelo redondo a Noruega, unos 30 mil pesos? Ya con el avión, ya con el todo. Es que ahorita está muy barato todo, ¿no? No sé, ¿no? O sea, Europa normal, me refiero a una temporada normal, no pandémica, si andaba sobre eso, sobre unos 30 mil pesos el avión y de vuelta. Ponto que ahorita, precisamente, como está la situación turística, te agarras el paquete, pues en unos 20 mil pesos, pero no solo el avión, ya incluido todo el paquete, ¿no? Ahorita está muy barato, hay muy buenos paquetes, precisamente, para que ellos se recuperen. Estaban, me estaban platicando. Fíjate, tú ya fuiste a Cancún a este sistema de All Inclusive, en donde ya te incluye todo, todo. La verdad es que cuando ya conoces Cancún, no hay nada mejor que quedarte en un hotel de estos. Yo no me he quedado, conozco el tipo de hoteles, porque tengo una sobrina que vive allá, que trabaja en eso, precisamente. Tiene mucha experiencia en eso, entonces, un día que fui y me dijo, ven a ver, para que te des un quemón de los hoteles que hay. Y la verdad es que en un hotel, que dices, no inventes, no inventes, no necesitas hacer nada, más que estar ahí disfrutando del hotel. Y por eso se llama All Inclusive, porque no sales, no, ahí comes y comes de primera, y ahí tienes bar, y ahí tienes discoteca, y tienes spa. Y todo lo que puedes desear, pues, para pasártela bien, claro, hago la aclaración. Si ya conociste Cancún, si ya conociste sus alrededores, si ya fuiste a la Ribera Maya, si ya fuiste a los parques acuáticos, y como que ya dices, ya, ya, no quiero, no quiero conocer, porque ya conozco, voy a quedarme seis días encerrado. La verdad, esa es una, una chulada, ¿eh? Un poco no. Ahorita, el, ahorita el hotel que está mejor. Lo que te iba a decir, no voy a decir, no voy a decir, este, qué, qué hotel es, pero uno de esos, así, pregoncísimos, hay paquetes, me estaban apenas platicando el fin de semana, para cuatro personas, con avión, los cinco días, con todo, All Inclusive, todo, ya sabes, Barra Libre, y los mejores, todo, por veinte mil pesos. Las cuatro personas, con avión, y de vuelta, con todo, todo el paquete. Estás hablando de cinco mil pesos por persona, señor Dolarte, ni en Acapulco te los, te los gastas, mi hermano. Digo, ni en Acapulco te sale. No, pero también, no, no te sale en eso, pero nada más hay que tener cuidado con qué, con qué agencia lo hace, ¿no? Porque luego muchas veces sí son trácalas, ¿eh? Directo. Ok. Directo te metes a internet, buscas ahí, directo con el hotel, directo haces todo, y el hotel te consigue el avión, o al revés, métete a Aeroméxico, métete a alguna aerolínea, checa, y al revés, también vienen ya los paquetes, y compras con ellos, como tú quieras, si no quieres hacerlo por medio de agencias. Y te apuesto que te la vas a pasar muy bien. La bronca. Claro. Estamos en pandemia. La bronca es que estamos, por lo pronto, en la Ciudad de México, a punto de entrar a semáforo rojo otra vez, ¿no? Lo peor es que, bueno, te apuesto que hay más tranquilidad y hay más medidas allá en la playa que aquí en la ciudad, porque en la ciudad, pues, sales y te vale y te inmiscuyes con la gente, no se hace el cubrebocas. Estoy seguro que allá nada más estás tú en la playita, se acercan. La verdad es que los hoteles es a lo que están apostando, ¿no? Miren, estamos empezando todos los días, la gente trae su cubrebocas, trae su careta. O sea, yo creo que lo están haciendo bien precisamente para que la gente viaje. La cosa falta ver, una, que la gente tengamos dinero para eso ahorita. Y dos, que te avientes, ¿no? Que digas, ah, yo sí voy. Que yo creo que más los chavos, yo creo que más, tengo por ahí también otro pariente que sí agarró y se fue. Nada más es él y su mujer. Chavales como de 30 años tienen más o menos. Y bueno, y solitos. Entonces, tú se fueron de viaje, yo creo que te arriesgas, ¿no? Pero, este, depende de muchas cosas, ¿no? A ver que la gente nos comente ahí, quien nos está viendo. Pues, mira, yo ahorita... Mira, yo creo que muchos sí se están aventando a viajar. Nada más que yo me he enterado de algunas personas que han ido aquí a Acapulco, cerca. Obviamente de la Ciudad de México, Acapulco, saqué cinco horas, si no me equivoco. Ya si muchos le meten pata, pues hasta menos, ¿sí? Y te voy a decir algo, o sea, va, la disfrutan bien y cuando regresó esta persona, pues ya estaba infectada de COVID. Es lo que te digo, que a veces, o sea, unos regresan sin tuvieran la fortuna de no infectarse y otros regresan ya infectados. Entonces, es ahí donde no paramos. Si tan solo el día de Thanksgiving Day, el día de Acción de Gracias, se registraron más de un millón de vuelos, me quedo marito. Un millón de vuelos, Estados Unidos, México, México, Estados Unidos. Y obviamente en el tema de Estados Unidos a diferentes estados de aquella nación, ¿no? O sea, imagínate un millón de vuelos en el cual, ¿cuántas personas le caben a un avión? ¿200 personas, más o menos? Depende, depende del avión, ¿no? Pero sí, fíjate que yo estaba viendo que sí estuvo muy solitario. Yo vi escenas en los aeropuertos, ya sabes, Los Ángeles, que es muy concurrido, Nueva York, Chicago, los aeropuertos donde haces conexiones para brincarte a otros países. Por ejemplo, como el de Dallas Forward, que es brutal ese aeropuerto. Pero, bueno, las principales ciudades, los principales destinos, y sí estaba vacío, no como otros años, ¿eh? Que Thanksgiving, te digo que ya es un movimiento brutal. Y lo comentaba el mismo Roger, que creo que nos sigue viendo, que por ley, por lo pronto, en el condado de Los Ángeles, allá en California, se habían dicho, ¿sabes qué? Los restaurantes no pueden estar abiertos para recibir. Igual que aquí en la Ciudad de México, no pueden ser abiertos para recibir a comensales, sino nada más llegas, recoges tu comida y te vas a aplicar. Entonces, hay picos también allá, ¿eh? Sí, no, y ahora imagínate, si hubo un millón de vuelos y estuvo bajo, imagínate cuando es algo normal, sin pandemia. No, bueno, nos vamos a... Yo, yo lo que iba es que, por ejemplo, un vuelo comercial X, una media, 150 pasajeros, ¿no? Por decirlo, entre más, menos, ya. ¿Me estoy exagerando o me estoy minimizando? Pero, pues imagínate, si son un millón de vuelos, estamos hablando de 150 millones de personas las que están viajando en esos, en esos vuelos, y que, pues, algunos sí van con contagio, otros no, otros son asintomáticos. O sea, no sabes, y es ahí donde posiblemente se está proyectando. Bueno, se me hace mucho, Lito, ¿de dónde sacaste ese dato? ¿Sí estaba bien? Ese dato, ese dato lo dieron en una nota, precisamente, a través de una aplicación que hay y que ahí te muestra el número de vuelos que hay durante todo el día, ¿sabes? Entonces, y ahí se va meneando. Entonces, esta aplicación, porque sí, muchos dirán, ¡ay, cómo sabes! Sí, la verdad, busquen la nota, de verdad, está ahí en internet, así la buscan. Hubo un millón de vuelos, aproximadamente. Los que se movieron en el interior de Estados Unidos, obviamente, vuelos cortos y vuelos que pasaron a México, ¿no? Que también es muy común, ¿no? Es muy común, esos vuelos en Estados Unidos, pues es un país con un territorio muy amplio, y sí, esos vuelos que tú comentas son muy comunes, ¿no? Voy a brincar en el mismo, inclusive en el mismo estado, se brincan de una ciudad a otra, o luego de costa a costa, ¿no? Y es muy común hacerlo. Aparte de que es muy económico, dentro de Estados Unidos, volar es muy económico. Así es, y pues también gente de aquí, de México, que fue a visitar a algunos familiares allá, y bueno, ese fue el dato, ¿no? Finalmente, digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera con la responsabilidad que llevó, pero eso es algo que te digo, comentando ahorita del tema de los viajes, pues habrá algunos que sí se vayan. Mira, aquí nos está comentando Angélica Castillo, dice, Yo recomiendo viajes online, yo recomiendo viajes online, donde trabajo es buena agencia de viaje. Oye, pues pásanos acá el dato, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un dato, así se llama, donde trabaja dice que se llama viajes online. Viajes online, viajes online. Ok, pues bueno, yo recomiendo viajes online. Ah, yo pensé que iba con tal, o sea, yo pensé que iba como tal, ¿eh? Que ponga su página, que ponga su teléfono de una vez. Por favor, por favor. Oye, también ahí, bueno, yo puedo recomendar Jansky Travel. Está un poco complicado decirlo, pero Jansky Travel también tiene muy buenas opciones. Ya hay muchos, ahorita muchos están bajando. A lo que voy es que, por ejemplo, de los hoteles que tú mencionabas, creo que ahorita el que está mejor posicionado de ranking mundial, y está aquí en México, y es precisamente en Cancún, es el hotel nuevo que apenas hicieron, que se llama Xcaret. Ese hotel está deprimido, que no sabes, dicen que está tremendísimo. Yo nunca he ido. Y en algún momento pregunté, cuando todavía no estaba la pandemia, por personas sí te llevas una buena feria, ¿eh? Que dices, no, mejor me voy a otro país, o mejor me voy a otro, o sea, ¿sabes? O sea, pero dicen que te la pasas bomba. Entonces, bueno, ya habrá, en gusto se rompen géneros, cada quien sabrá si sale, si no sale, si viaja, si no viaja, pero que viajen con las debidas medidas de prevencia, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, ahí está, ahí está en cuanto a este mes, que es un mes, pues un mes, como decíamos al inicio de esta transmisión, muy queridos por muchos, otros, para otras, pues, es un mes difícil, precisamente por esto, esto de perder a un ser querido, esto de plena pandemia, yo creo que va a ser un diciembre difícil para muchos millones de personas, y que van a festejar, pues, estas fechas en sus seres queridos, y yo creo que va a estar tremendo. Hay historias horribles, ¿no? De repente, que una misma familia murió, el papá, el tío, el abuelo, etcétera. Entonces, sí, yo creo que no va a ser tan agradable pasar estas fechas, ¿no? Oye, nos está saludando, Vane, desde Venezuela, que nos llega. Vane, ¿cómo festejan allá ustedes la Navidad, no? Sí, bueno, más que la Navidad, ¿cómo va su recorrido todo el mes de diciembre, no? ¿Cómo inician, si hay limpieza, no hay limpieza, si ponen así, si no ponen así, ponen árbol, ponen nacimiento, ponen escarcha, no ponen nada, les anda valiendo. Díganos, díganos, de papá. Oye, me estaba dando risa, pues, de cómo llevan de repente ya la cosa de la pandemia en Venezuela, en que sale el señor Nicolás Maduro, y que deja 15 días, haz de cuenta, de semáforo rojo, 15 días, ¿no? El día que sales, te agarran los policías y te friegan, ¿eh? No puedes salir. Pero los otros 15 días, ahora sí salgan, y luego 15 días, otra vez no salgan, y luego los que otra vez salgan, imagínate estar... Y él es el que decide, me daba risa, porque decían que él es el que decide cuándo se iba a estar el COVID activo y cuándo no. Imagínate nada más, ¿no? Qué chulada. No, 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 no. No, qué ignorancia, ¿no? La verdad, pero bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Hay muchas cosas, hay muchas cosas que ahorita han pasado en este año que vamos a ir dándolas. Nosotros tenemos por ahí una sorpresa próximamente para ustedes, ¿no? De que se está trabajando. Entonces, creo que es importante que también... Que ustedes han sido parte de nosotros durante todo este año, ¿no? La neta, y ahorita que nunca pensamos llegar a diciembre. Hasta este mes, así, vía Zoom, haciendo lives. O sea, la verdad es que está muy padre, ¿no? Y, bueno, haciendo muchísimas cosas. Además, mi querido marito, yo no sé, pero también ahorita a muchas personas, ayer platicando con unos amigos, vía online, me estaban diciendo que, pues, ellos también les pegó, les pegó el tema de la pandemia, no han vendido nada, no tienen nada, a dos los despidieron, hay mucho recorte personal. Bueno, ¿y quién pensaría que íbamos a llegar al pleno, en pleno 2020, hasta diciembre, hasta el 12? Pues, comunicándonos así, como en la película de Wally, ¿no? Así ya, pantallas tras pantallas, ¿no? Todavía no llegamos como más extremo, pero ya estamos en un inicio, ¿no? Vamos por el futuro. Y así nos quedaremos otro rato, mi querido Lito, y yo creo que este va a ser el inicio igual, aunque regresemos a la normalidad, vas a ver que mucha gente lo va a adoptar para trabajar en casa, y muchas empresas lo van a adoptar igual para poder hacer las reuniones, ¿eh? Estas reuniones de repente, de que trasládate hasta dentro de, no sé cuántos kilómetros, y viaja en tu coche hora y media para llegar a una junta de 20, 40 minutos, pues, yo creo que va a valer mucho la pena. Hazlo por estos medios, ¿no? Vamos a... Por son... Exacto. Le digo que sí va a haber cosas que vamos a sacar provecho de la pandemia, ¿no? No todo hay que verlo en el lado negativo, aunque, por supuesto, siempre va a ser negativo el que hayan fallecido personas, eso siempre va a ser la moneda negra, el lado negro, mejor dicho, de esto de la pandemia, y eso es lo más triste, y eso es lo irreparable, y eso es lo único, por supuesto, que sí nos da un sentimiento de desesperación, ¿no?, de impotencia, que se nos vaya gente que no se debe de ir, como tú dices al principio. Ojalá... Exactamente. Ojalá que este bicho maldito fuera selectivo, ¿no? Ojalá que fuera, no sé cómo decirlo, clasista, clasista, dijera, me voy a llevar a este, me voy a llevar a este otro, me voy a llevar al malo, me voy a llevar al que lacer, al que hace daño, y dejo a los buenos, pero desafortunadamente no, desafortunadamente agarra parejo, y al que no debe de agarrar, es al que le da, y bueno, esa es precisamente la condición de esta pandemia. Oye, hubo tantos cambios, que hasta, tú conoces un pueblito que se llama Fokin, o Fukin. ¿Qué pasó, Olito? ¿Sí lo conoces o no? Es un pueblito allá, en la frontera con Alemania, sí, si no me equivoco, sí, 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 al noroeste de Austria. ¿No? Bueno, este, este pueblito, pues estaba harto, obviamente se llama, se escribe Fokin, pero pues obviamente se pronuncia Fokin, al menos en inglés, si no me equivoco, ¿no? Y sabemos que esta palabra en inglés, pues Roger Rodríguez ahorita va a decir que está diciendo Lito, o se le fue la cabeza, ¿no? No, pero esta palabra en inglés pues lleva un, este, un significado agresivo, ¿no? Lleva un significado hasta, este, irrespetuoso, ¿no? Es como una grosoría, por decirlo así. Pero pues hartos de las burlas, precisamente en el pueblo austríaco, llamado Fokin, cambiará de nombre a partir del primero de enero del 2021. Ya se hartaron, ya dijeron, ¿sabes qué? Estoy harto de que nos estén diciendo Fokin, y no había problema, me quedo malito, no había problema, porque Fokin Town, Fokin Town, de Fokin Town. Está como aquí, ¿no? Que hay un bolito que también se llama, la chingada, así se llama, ¿no? Ah, no, no, pero ese es, ese es el rancho del presidente. Ah, bueno, pues oye, es el ranchito, pero hay un lugar llamado así, ¿no? Y bueno, con poco más de, este, 100 habitantes, Fokin, o Fokin, es un pueblo ubicado al noroeste de Austria, en la provincia de Alta Austria, y se trata de una aldea apacible, formada de una docena de calles, con una mayoría de personas de la tercera edad, la mayoría, sabemos que en Europa hay mucha persona alojeva, un río, una carretera que conecta con los poblados más cercanos, muy bonito, muy padre, y a pesar de que el nombre, la verdad, a los pobladores y locatarios, pues no les, no les hacía ningún tema, o sea, decían, bueno, ¿dónde vives ahí? ¿dónde vives ahí en Fokin? Fokin. Sin problema, ¿no? Sí voy en Fokin. Bueno, este, es lo bueno, es lo bueno, si cada rato hay que, ya me voy a la Fokin, ya me voy a la Fokin, ¿no? Oye, a pesar de que el nombre de todas las localidades a su alrededor como Wolfing o Hokin, contienen un sufijo alemán ING, que significa gente de, ¿no? ING, en el sufijo alemán, y común a la, común a la región, en la región, el único marito de Fokin es un boclavo, un vocablo, que significa, en su idioma original, para aparecer en el mapa y gozar de una fama cada vez más amplia. En su significado, en el idioma más estudiado como segunda lengua del mundo, Fokin, y finalmente, a pesar de que este pueblo se formó hace más de mil años, y su nombre se basa en la palabra Foko, así tal cual, Foko, P-O-C-K-O, Foko, por lo tanto, aproximación a su significado germánico, es gente de Foko, o sea, ellos serían así, tal cual, sería como el gentilísimo, por decirlo de alguna manera. El auge en las redes sociales provocó que Fokin se convirtiera en un protagonista de distintos memes cada que llegaba al internet, o sea, no había problema, llega el internet, llegan las redes sociales, llegan las personas a este poblado y empiezan, ya aquí en Fokin, güey, o sea, ya aquí en Fokin, güey, o sea, estoy aquí en Fokin, en Fokin con mis amigos, mi esposa me mandó la Fokin, ya sabes, ¿no? Entonces, pues estaban hartos de todas estas fotos, estaban hartos de todas estas fotos, así es que, la verdad es que los pobladores dijeron, no, ya, hasta aquí, la verdad, ya no podemos más, el número creciente de bromas provocó que el pueblo tuviera un malestar común, que comenzó a instalar sus letreros, en concreto, para prevenir sus robos, y llegó hasta el Consejo Municipal de Tarsdorf, en forma de una iniciativa para cambiar su nombre oficial, y dejar de ser el hazme reír de la región, porque aparte se robaban el letrero, o sea, bienvenidos a Fokin, y se lo robaban, o sea, eso también está mal, la neta, y en pleno 2020, les cambian el nombre, dicen, ¿sabes qué? La propuesta prosperó, la propuesta prospera, adelante, la autoridad municipal, hace un par de días, el pueblo confirmó que a partir del 1 de enero del 2021, dejará de llamarse Fokin, para darle paso a su nuevo nombre, que se va a llamar Fokin. Oye, ya no se van a llamar Fokin, no se van a llamar Fokkers. Muy bien. ¿Cómo es que se van a llamar? Se van a llamar Fokin, F-U-G-I-N-G. Fokin. Es un vocablo más parecido a la pronunciación alemana de su nombre anterior, o sea, se va más al tema alemán, Entonces, pues bien, bien por los pobladores, que bueno, aseguran que estaban hartos de las malas bromas, de los turistas, y pues mientras un puñado de habitantes considera que pues el nombre funciona como publicidad para ponerlos en el mapa, o sea, que también pudiese ser una mala estrategia por los pobladores, porque muchos querían llegar a Fokin, pues precisamente por el nombre. Ahora que ya no haya un Fokin, pues ya no va a haber mucho turista, ¿no? Bueno, así las cosas, así es que 2020 nos sorprende siempre con muchas cosas. Y 2020 se nos está acabando, señoras y señores, y también se acaba este programa, señor del arte. Vámonos ya, mi hermano, ¿no? Vámonos ya, nada más aquí hay un comentario de Vánez Eserfati que dice, tal cual así, dice, arbolito, nacimiento, luces, hallazgas, en lo tradicional, dentro de lo que puede cada uno. Eso sí, unas fechas muy familiares en Venezuela. Pues sí, como que es a nivel global. Estamos más americanizados que nada, mi querido Lito. Bueno, pues ahora sí, vámonos a la Fokin, no, perdón, vámonos, se nos acabó el programa el día de hoy, mi querido Marito, nos vamos. Primero de Diciembre, señoras y señores. Se nos fue el año, Lito. Oye, ya se nos fue. ¿Vamos a hacer posadas o qué onda? Pues virtuales e invitamos a la gente, ¿no? Virtualmente igual. Oye, si aguantaría. Ahora no va a haber intercambios. No, 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 pero aguantaría si hacemos una posada que también entren al Zoom con nosotros, ¿no? También, también. Para que aparezcan ellos en pantalla. Se pueden meter hasta 100 personas. Exacto. De menos, de menos pudiese ser este, pues Roger va a ser uno. Alfred va a ser otro. Esperando a que puedan y tengan tiempo y disponibilidad, ¿no? Van a ser Fati que ya ha estado con nosotros. ¿Por qué no Agui? ¿Por qué no Tannis? ¿Por qué no todos los que luego se iban a conectar estaría padre, ¿no? Puede ser que quiera, que quiera. Es una idea, pues igual, sí. Así es. Pues bueno, nosotros nos vamos, nos vamos, mi querido Marito, tengan excelente tarde, noche, ¿no? ¿Por qué no? Tengan muy buen, muy buen, este, sueñito y descanso aquellos que estén descansando. No sé qué están haciendo y si están trabajando, pues ya me lo termino el día para ustedes. Nosotros nos vamos, Marito, bye. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.